¿Cómo es el sistema educativo francés, alemán, sueco, noruego, finlandés, griego, turco, portugués? Bueno, ahí hay un mapa, ahí hay un mapa, hemos ido a prácticamente... Luego estos objetivos de secundaria que nos gusta mucho ponernos porque esto está muy olvidado en nuestro sistema educativo. Y el punto número uno, hacer disfrutar con el aprendizaje, pues parece que es una cosa que los profesores... Está mucho el que no le gusta. No le gusta, no. No le gusta porque parece que también eso, pues, en fin, yo creo que para ser profesor eso es lo primero. Pero si tú no disfrutas aprendiendo y no lo pasas bien en el instituto, la verdad es que mal va la cosa. Hacer disfrutar, 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 claro, claro. Es decir, es que si para los alumnos es un tormento chino estar aquí, para profesores un tormento chino estar aquí, las cosas no van a ir bien. Es evidente. Y claro, entonces nosotros, pues claro, nuestro primer objetivo, pues claro, que es hacer disfrutar con el aprendizaje. Eso no quiere decir que el aprendizaje no lleve un esfuerzo, que a veces se confunden los términos, ¿no? Porque uno puede esforzarse y cuando a uno no le gusta el padre, que compartió el padre, se esfuerza mucho, pero disfruta mucho. Entonces no son cosas reñidas. El esfuerzo no es sufrimiento. Normalmente el esfuerzo acompañado de compensa es que disfrute. Claro, exactamente. De activación, cuando se esfuerza el alumno, uno lo aportamos nosotros y no tenemos resultado. Ahí puede ser que convierte en desánimo y que convierte en desmotivación, claro. Entonces, aquí dicen los profesores que se trabaja mucho, tenemos fama por ahí en que se trabaja mucho, pero la gente lo pasa bien. Los compañeros, los profesores lo pasan bien. Entonces, pues, eso es lo que pasa aquí. Los alumnos pasan igual, los alumnos aquí trabajan muchísimo, pero también lo pasan bien. Luego, el otro objetivo es desarrollar las competencias clave, que también hacemos hincapié en eso, porque las competencias deben estar siempre al servicio de los contenidos. Tenemos un sistema educativo absolutamente montado para y por los contenidos. O sea, aquí lo único que cuentas son los contenidos. Y dar esto, dar lo otro, hemos dado. Nosotros cogemos unos sacos de cosas, se las damos a los niños. ¡Pum, pum, pum! Y eso no es lo que dice además la normativa. Es decir, la normativa hay cosas en las que no nos acompaña, pero hay muchas cosas en las que nos acompaña. Y la normativa nos acompaña completamente en que en la secundaria lo que se deben desarrollar son las competencias. Y ahora los contenidos no son totalmente secundarios. Y eso ya lo veréis cuando estéis con vuestros profesores, como aquí, pues el currículum para nosotros lo que nos importa son las competencias. Es decir, es mucho más importante que un niño aprenda a redactar, aprenda a expresarse bien oralmente, aprenda a pensar problemas de matemáticas, a ser crítico, a plantear cosas, a que sepa de memorieta un montón de cosas, muchas sin sentido. Y luego el otro objetivo de secundaria es lograr la titulación de todo nuestro alumnado. Esto también, cuando lo planteamos en el primer claustro del primer año, pues hubo un profesor que dijo, bueno, eso es imposible. Dijo, porque claro, todo el mundo sabe que hay un 20% o así de alumnos que no lo pueden conseguir. O sea, que ya con eso partimos. Y entonces, claro, a nosotros nos costó convencer a los profesores de que, en primer lugar, el objetivo debe ser ese. Porque se llama artículo que nuestro objetivo ya es que el 20%... Y luego, que la secundaria es una titulación básica y que nuestra obligación y nuestro deber es que todo el mundo la consiga. Pero vamos, es que es así de claro. Y nosotros lo hemos conseguido. Entonces, pero no es el 100% de titulado. Bueno, en el año pasado, dos no lo consiguieron. Dos no lo consiguieron. Pablo Solí, Monero, Santa María. Bueno, pero que está repitiendo lo consiguieron. Estaban vendiendo a unos muy buenos alumnos en la ciudad, pero yo le hago una entrevista y les pregunto, bueno, ¿qué es lo que más te gusta del centro? Y casi el tiempo es que lo primero que dice es que el respeto y tu amor profesorado se dirige a él. Y podremos pensar que es algo, pues, sin embargo, tal vez es el que en otro centro todavía eso de no respeto, eso es de dirigirse de forma tranquila y con confianza hacia el alumno. Aparte que no está todavía en el trabajo. Y lo mismo que es en bachillerato. O sea, que es un alumno ya maduro y es así que lo primero que dice es que es eso. Aquí, evidentemente, eso lo hemos llegado a la tabla e intentamos en la medida de lo posible transmitir, sobre todo en el primero de ESO, cuando van llegando, pues siempre vienen con dinámicas a lo mejor de las bombitas, de meterse uno con otro, que es mucho sufrimiento. Aquí en el Departamento de la Internación, evidentemente, estamos en contacto con todos y no os podéis imaginar, no sé si alguno de los otros hoy pasa por experiencia de esa, pero en primaria y en secundaria es lo que sufren muchos chavales. Y muchos chavales aquí, algunos días, al levantarse de su cama, viene interesando a ver quién hoy el gracioso o la graciosa de futuro y se va a meter conmigo, ¿no? Entonces, aquí en eso lo tenemos muy a la tabla y intervenimos mucho. Y que continuamente aquí en el Departamento de la Internación hacemos procesos de mediación para que cada uno explique su cultura llegar a acuerdo y estemos muy encima, ¿no? Yo creo que es fundamental, fundamental para que en un centro educativo se pueda trabajar, las personas se tienen que respetar, los profesores entre nosotros y evidentemente el alumno entre ellos y profesores y alumnos. Y evidentemente los profesionales y los adultos somos nosotros. En eso me gustaría, de manera que cuando un alumno se salga un poco de eso que uno tiene pensado, no lo olvidáis como un ataque personal. Ese alumno está en una edad que está aprendiendo y que actúa como sabe y evidentemente no, si nosotros somos adultos personales, nosotros lo tomamos como una lucha personal, vamos a traer en un enfrentamiento y vamos a tomar más transmisible que se den cuenta que se está equivocando y ayudarle a avanzar, ¿no? Con lo cual, personal, en ese sentido, en relación con un profesor, no hay que entenderlo como algo de un conflicto, sino que que de broma de que se hace la ciudad. No sé. Y bueno, si es que estoy de broma, bueno, le molesta, pues tú no tienes ningún derecho a molestarle. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, en nuestra convivencia, hacemos muchas intervenciones en ese sentido y sancionamos mucho por eso. Entonces, son cosas muy pequeñas, pero que nosotros les damos una importancia enorme a los niños. Y entonces, ¿qué hemos conseguido? Bueno, hemos conseguido que aquí los niños que son diferentes, porque, claro, sabéis lo que son las masas de niños. Pues un montón de niños homogéneos, iguales, por los que les gusta el cúmulo, que tal, que se ríen del débil, del flojo, del tal, del homosexual, eso se da en los centros mucho. Aquí dentro hemos conseguido que todos los niños son respetados. Y los diferentes son muy respetados. Y ahora muy admirados por ser diferentes, porque ya habíamos conseguido poner en valor eso de decir, pues fíjate que es diferente, ¿no? Que bien tener gente diferente. Y eso es la base de nuestro proyecto, la base absoluta, esa convivencia. Aquí no hay partes, tenemos partes, cuando la gente dice, bueno, y si un niño se porta mal, ¿qué se hace? Y entonces, pues, se hace, depende, es que depende, no es lo mismo que se porte mal. Un niño que nos llega de la casa de acogida, ¿vale?, viene de las tres mil viviendas, y viene, pues, dando un caos, no es lo mismo que se se porte mal, a que se porte mal un niño de aquí, es que es distinto. O sea, aquí cada caso hay que ver qué se ha hecho y dar la solución en función de lo que se haya hecho. Entonces, es muy individualizado, y claro, es a base de muchísimas horas también, por parte del orientador y de líneas, ¿no? Se han hecho muchas horas en ese tipo de cosas, pero claro, funciona muy bien. Bien, quiero también para Munira, porque lo comentamos ayer en la última clase del máster, que de hecho no se ha abandonado, en la parte más teórica del máster. Eso me ha dado un idea, de temas como de comunicación en público, exposiciones y eso. Y yo creo que eso, al menos a mí me interesa mucho, porque... ¿Pero de gestión de aula no vamos a hablar? ¿Qué? Depende mucho de... ¿De qué carrera? Depende mucho de la... Nosotros hemos visto algo, pero conozco gente que no... Depende de quién o de la parte esa de formación teórica. Depende de la mejor forma. El bullying, cuando estáis escuchando las medidas del bullying, que si un teléfono fuera, que si la policía sea, que eso es una barbaridad. El bullying se resuelve aquí dentro, y se resuelve, nosotros tenemos el primero de la ESO y el segundo a los dos mediadores, que están ahí, que están ahí, tenemos la tutoría, tenemos los diez profesores y está el departamento de orientación. Si tú quieres ese sistema de confianza, entretengo que cualquiera de los que tenga problemas a alguien se lo cuente, podemos intervenir. Si no hay esa confianza y esa comunicación, evidentemente, los problemas se resuelven entre ellos. Sabemos todos cómo se ha resuelto. El más fuerte impone su ley. El más fuerte, el más visto, el que impone su ley y hace que otras personas sufran y no puedan desarrollarse como personas. Estamos hablando de que esto lleva en las actividades sociales, en las relaciones sociales, a impedir desarrollar potencialidades, porque tú seas distinto. Por lo cual, no podemos permitirlo, como por el Senado de Educación, no podemos permitir que eso sea lo que rija las relaciones y las interacciones entre nuestros alumnos. Y aquí, evidentemente, lo tenemos muy presente y es una seria mentira. Y eso, mira, los niños, tú tienes que saber cada uno cómo es, notar que algún niño está raro, está triste. Tú los tienes que conocer, porque si no los conocen, entonces aquí, en el equipo directivo, los conocemos bien. Pero los profesores también. ¿Por qué? Pues porque nos preocupan, porque hablamos mucho con los niños, porque somos un centro pequeño, toda barbaridad, desde nuestro punto de vista, esos son los centros de mitad alumnos. Sí, es que eso es una barbaridad. Los centros deben ser como mucho, como este, 500 alumnos. Que tú puedas tener una relación de cercanía, no son niños. Que estamos hablando de la secundaria, son niños. Entonces, claro, porque es que una persona que tiene recursos para eso, tiene el 90% del éxito asegurado. Y entonces, claro, tú intentar dar clase, dándote de copetazos con los niños, es un infierno, pero es un infierno para ellos, es un infierno para ti, encima de nada. Es que si no se le dicen los modelos que tenemos aquí dentro, y los modelos que tenemos aquí dentro no tienen que ver con los tiempos de ahora ni con los alumnos de ahora, como decir, porque si no, ¿qué hacemos? Según nos ayudan nosotros, nuestros padres y nuestros profesores, pues un poco lo que intentamos poner en marcha y evidentemente, eso no tiene mucho que ver con las situaciones reales de ahora y con el alumno de ahora, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando un profe llega a un centro, nuestro éxito del centro, es que nosotros hacemos, intentamos llevar el máximo de cosas acordadas en el claustro. Si nosotros gestionamos el aula de una determinada manera, lo aprobamos para que todo el mundo haga eso. Nosotros pedimos silencio así. Todo el mundo pide silencio así, porque claro, si tú lo haces, en tus tres horas de clase, es muy poco efectivo. Pero todas las normas son las mismas para todos. No es que de matemáticas ya dice, en mi clase estas son las normas, y ahora los niños tienen diez listas de normas. ¿Para qué vale eso? Para nada, para nada. Entonces, ¿los niños no se acuerdan las normas con ellos? Hay que ellos acuerdan las normas, pero ya está. No, nosotros hemos acuerdan las normas, de hecho, acordar las normas básicas nos ha llevado un año prácticamente de formación en centros. Acordarnos de los profesores. Claro, es decir, ¿qué es lo básico para nosotros? Como siempre, como se sale del aula, por ejemplo. ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Eso lo hemos hecho nosotros, porque además, son cosas que tienes que tener, o sea, los niños tienen que tener claro el marco donde se mueve. Entonces, tú tienes que decir, vamos a ver, aquí hay, tenemos cuatro normas, Cuatro. Pero esas cuatro no se ha llevado un día, que no podéis imaginar. Cuando vosotros lleguéis a un centro, hay una cosa que veréis que funciona poco, y es que tú solo tienes muy poco margen de modificar nada, muy poco margen. Por eso hay muchos profesores a veces desesperados, porque están en centros en que intentan cambiar las cosas, y es una lucha, porque claro, todavía en primaria, el maestro tiene más horas con su grupito, y puede, claro, tú en secundaria tienes cinco, por 200 alumnos, es muy difícil. Aquí hay que unirse, porque aquí las cosas para que funcionen, tienen que ser así. Nosotros, que damos formación, en otros centros, porque nos llaman para ver todo lo que hacemos, y orientarles, y siempre lo que está funcionando más es, pues grupos de profesores que se juntan, mira, nosotros tenemos la misma manera de ver las cosas. Pues venga, vamos a pedir que nos pongan el mismo primero de la ESO, vamos a juntar los cuatro con el mismo primero de la ESO, vamos a trabajar de la misma manera los cuatro, vamos, y entonces, ahí empiezas a funcionar. Porque si no tú, fíjate, con tus dos horitas de física y química, ¿quién son? ¿Qué puede, entiendes? Entonces, ahí es muy importante el trabajo en equipo del profesorado. Entonces, esta es una profesión que tradicionalmente, ayer salió precisamente en el periodo con artículo 8, que ha sido una profesión muy individualista, en que cada uno, aquí cada profe tenía su reino de taifas, y se dice mucho, la libertad, da de catedral, aquí cada uno, tú lo que vas a meter en lo que hago yo. No, no, es que aquí eso es imposible, eso no funciona con los niños. no, esto que nos decimos, es que una vez cierras la puerta de la UNA, ya eso ya son tus alumnos y te haces con eso lo que quieras. Pues harás con ellos lo que quieras, pero no te funcionará, porque eso son tus alumnos. si puede, además, si puede. Esos son tus alumnos y los de otros diez profesores. Entonces, cuando tú a los niños tengas diez modelos distintos de diez cosas distintas, al alumno lo vuelve en lo que no vas a conseguir nada. Nada. Acuérdate, Teresa, el debate de lo de comer chicle, no comer chicle. No, pues,